Aires, la mejor opción para volar. Ahora, Ruta Florencia-Bogotá, desde 177.640 pesos. Panamá en Playa, desde Florencia. Un completo plan en Panamá con tarifas más justas para ti, desde 736 dólares. Durante el primer semestre del año 2010, Administración Municipal iniciará canalización del caño El Despeje de la ciudad de Florencia. Los recursos se obtendrán a través del Plan Departamental de Aguas. Gobernadora encargada entrega elementos al puesto de salud de La Montañita. La funcionaria también se refirió a la radio Teletón con cuadernos para educar Construimos Futuro para la Paz. Comandante del Batallón de Ingenieros, Liborio Mejía, confirma presencia de la Fuerza Pública en la zona rural de Florencia para comicios electorales. Secretario de Gobierno manifiesta aumento en el número de vallas publicitarias para la jornada electoral. Comandante de la 12ª Brigada se refirió a temas de seguridad en algunos tramos viales del departamento. Las instituciones Avenida El Caraño y La Salle fueron favorecidas para iniciar proyectos de Ley 21.